Hola, saludos a todos y bienvenidos a un video más. Espero que me acompañen en esta aventura en colonias de Ecatepec de Morelos. Hola a todos otra vez. Este buen recorrido lo voy a iniciar desde Tulpetlac. Así es que vamos a recorrer esas colonias. Suscríbete ya. De aquí hasta el fondo. También a lo mejor sigo a recorrer bastante, pero no mucho porque recuerden que voy compartiendo los buenos reguetones. Entonces, pues andamos con todo, con toda la actitud del mundo. Ya son casi las 2 de la tarde. Está fresco el día y pues aquí ya ando ahora en la colonia Jardines de Santa Clara. Les quiero mostrar qué es lo que me ha regalado la gente de estos rumbos. Salió una señora y me regaló estas naranjas. Ahí tiene un buen aguacate, unos platanitos y un mazapán. Por ahí venía un... Ah, no, son dos mazapanes. Acá está el otro mazapán. El otro mazapán y dos chocolatitos de estos. Y ahorita esto se va a desaparecer. Me regalaron igual este en otra casa, un plátano y una pera. Este no, esto me lo acabo de conseguir. Momento de tomar un poquito de agua. En mi equipaje tengo esta llanta de repuesto porque la que tengo aquí, que de hecho me duró nomás dos días, tres, ya se está acabando. De hecho aquí ya se está descarapelando. Ahorita se encuentra uno de bicis para que se la cambien de una vez. Porque si no, sale peor. Ya llegamos al mercado, pero vamos a parchar la llanta porque ya chafió. De aquí ya se está saliendo la cámara. Esta agüita ahora sí fue regalada. Le mandamos saludos a la persona que nos la regaló. Ya quedó la llanta, engrasamiento, afinación, pero ya me dio hambre. Vamos a comprar unos bolillitos y vamos a hacer un experimento. Como pasando por aquí, me encontré con este graffiti o pintura y pues quise mostrárselos porque la neta se ve muy chingón. Vamos a ver, esto es un águila, una serpiente. La cara de una muchacha, de una mujer. Igual se ve perrón el sombreado y de este lado vi un leopardito. Y aquí andamos en los callejones y pues ahorita vamos a probar comida extraña. Unos inventos ni tan míos, pero... Así es que, vámonos. Nada más ando buscando en dónde comer. Pero ya he recorrido bastantito, pero no me quejo. La verdad es que la gente, este, le está gustando mucho la música y como todo. No, de hecho hoy casi no me he encontrado negativos, eh. De hecho hoy ha sido un día fresco y muy tranquilo, la verdad. Esto, encontré un parque en la orilla. Lo único que tuve que conseguir son dos bolillos. O sea, nada más gasté cinco pesos. Hasta aquí ya lo corté con los dedos, pero ya está cortado. Aquí tenemos los plátanos. Le vamos a poner un aguacate. Y le vamos a poner los dos mazapanes. ¿Cómo quedó la torta? Eso verdecito es el aguacate. Ahí están los platanitos y el mazapán. Y quiero reiterarles algo. Primera vez que voy a probar esta torta. Ya había escuchado algo así de la torta más barata de México. Que es una torta de puro platano. Pero bueno, yo le agregué el mazapán y el aguacate. De esos me lo regalaron, pero se me ocurrió. Así es que vamos a probar comida extraña. La neta, perdón. La neta, no les voy a mentir. Sabe bien, perdón, este invento. Yo creo que lo voy a empezar a hacer más seguido. Así es que, la neta, me quedé sorprendido. En realidad me salió seis pesos porque, como les digo, el plátano, el mazapán y el aguacate, pues, me lo regalaron. Pero si hacemos cálculos, hubiera salido como en un aguacate. Está como en diez pesos. Unos platanitos ponen unos cinco. Y los mazapanes cinco. Y los bolillos cinco. Bueno, un bolillo, dos cincuenta. Como veintidós cincuenta, más o menos. La torta, tal vez menos. Porque, obviamente, de todas esas porciones no le vas a poner todo, ¿va? A lo mejor y te, con dos bolillos, pues, te salen dos tortas bien, bien llenitas. Así como, como esta. Chingonería de invento, ¿eh? Estoy aquí sobre la R1. Del otro lado ya es Ciudad Azteca. También conocido como la Pirámide. Así es que... Dice, como dice el dicho mexicano, ya comí, ya bebí. Pues, yo ya no me hallo aquí. Aquí en la R1. Bueno, la verdad, este... Está tan motivador este recorrido. Para los que ya conocen por aquí... Pues, les muestro. Allá está la... Me parece... Dice, centro cultural bibliotecario. Ahorita se los voy a mostrar, nomás ahorita. Mojando en la avenida. No me quiero distraer ni un poquito. Está ya de ese lado, de la izquierda. Allá. Allá está. Ya, la verdad es que ya me cansé. Pero, cuando te apasiona tu chamba, a pesar de... Pues, si sientes el cansancio. Pero, bueno, no tanto, ¿ah? Y como todo, pues, hay días buenos, hay días malos. Pero, vamos, vamos con todo. Este es uno de mis atajos favoritos. Porque, pues, así ya no me voy donde hay un chingo de tráfico. Está feyón. Pero, la verdad es que sí le corto bastante camino. No, todavía no se han llevado esta basura. De aquí. Chingo de basura. Me voy despacio porque, si no, un pequeño vidrio va a chingar este... Mi teléfono. No, perdón. Mis llantas. No, no me he dado cuenta, pero allá atrás había un vagabundo. Venía pasando, pero, me encontré con esto. Y se ve que, hasta de venir este... Un, dos, tres, bañoncitos en la noche. Acá le corto como camino por acá. Un, dos, tres, bañoncitos en la noche. Un, dos, tres, bañoncitos en la noche. Un, dos, tres, bañoncitos en la noche. Y ve que eso está profundo. Más no poder. Medio escalofríos este hoyo. Huele. De la fregada. Esto se ve que es una fogatita reciente. Vamos a continuar con este recorrido. Hay que detenernos. Por aquí. A ver si puedo pasar por aquí. Si no. De regreso. Sí, sí. Sí se pudo. Como decía el güey. Juan Camanei. Soy chingón de amadres. Les voy a mentir. La neta. Se me dio un poquito. Escalofríos. Ese lugar que estaba ahí. Sobre todo. Este. El hoyo ese. De entrenaje. Cuidadito porque hay vidrios. Y vengo de arreglar mi llanta. Y solo así que de aquí hasta el fondo. Creo que. Soy el único que. Que anda por aquí. Le corté bastante camino. La verdad es que. No aguanto. Las ampollas. La neta. Que. Que aventuras. Aquí vámonos despacito. Porque. Hay que cuidar esas llantas. Para que nos duren. Lo más. Que se pueda. Llegamos a las otras vías del tren. Despacito. 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 De ahí. Estamos atrás de. La costeña. Estas fábricas. No sé de qué sean. A pesar de todo. Se ve que. Pasa. Pasan dos. Tres. Personitas. Por este camino. Para cortarle. Para ir a tomar. La combi. O el buen camión. Encuentro. Ya. En. Santa María. Tirpetlac. Aquí por. El panteón. Despues de. Un poquito más. De siete horas. De correr. Y caminar. De correr. Y caminar. Solamente. Puedo. Resumir. Todo ese tiempo. En este video. Espero. Espero. Les haya gustado. Y pues. Deja tu like. Y ya estaremos. Compartiendo más. Recorridos. Como este tipo.